Muy buenas, mi nombre es Elías Desastre y vamos a hacer un tutorial de un juego con técnica cartomágica para Ciudad de Ante las Drogas 2021-2022, El Rincón de la Victoria. El juego es el siguiente. Un espectador coge una carta, por ejemplo esta. Dicha carta se pierde, se mezcla, se pierde completamente. Se puede cortar, se puede montar, incluso se puede seguir mezclando, da igual. Y vamos a ver si el azar, si yo creo que me suena que aquí abajo puede haber una carta. Pudiera ser esta, creo yo. Yo creo que pudiera ser quizás esta. Yo creo que pudiera ser quizás esta. O incluso esta. ¿Es alguna de estas cartas? No. A ver, te la enseño por si la moja. La primera. ¿Si? ¿Esta no? ¿La segunda? ¿Tampoco? Bueno. ¿Tercera y cuarta? ¿Tampoco? Claro. Bueno. Pero vamos a hacer magia. Dime el número del 1 al 4, entre el 1 y el 4. El 3. 1, 2 y 3. Fíjate que ni la 1, ni la 1, ni la 2, ni la 4, sino la 3. Y esta es exactamente tu carta, la dama de Diablo. ¡Tarán! Es un juego muy bonito. Claro, se necesita un espectador para hacerlo en todo su potencial. Y además tiene un montón de ideas, de sutilezas y de técnicas. ¿Si? Que vamos a aprender desde la base. Antes de nada, te recomiendo comprar una baraja que sea un poquito de más alta calidad. Para ciertos manejos. ¿Si? Y además que no se queden pegadas, que no se rompan, que no se ensucien con facilidad. Y además va a facilitar mucho a la hora de mezclar, rebarajar, no van a salir tacos. Si tienes que controlar alguna cosa, como ahora veremos, va a ser mucho más sencillo, no se van a quedar cartas pegadas, etc. ¿No? Estas son Air Cushions, si no me equivoco. Tienen como una especie de granulado. Está bastante bien. Y... Antes de nada, tenemos que aprender a mezclar. ¿Cómo se mezcla? Bien. Esta es la posición de edad. Pulgar en el lado izquierdo de la baraja, índice por delante, y el resto de dedos en el lateral derecho. ¿Si? Pues vamos a colocarlo. La mano derecha, básicamente, va a coger la baraja por la parte de abajo. ¿Si? Algo tal que así. ¿Si? Como si fuera a hacer una pinza de cangrejo y lo pone en la baraja. ¿Vale? Esto lo podemos hacer desde aquí, pues desplazando la baraja a la punta de los dedos y cogiéndola de aquí. ¿Si? Y quedamos en esta pinza, vamos a llamar de cangrejo, para coger la baraja. ¿Y cómo se hace esto? No hace falta hacer mucha presión entre el corazón y... entre el pulgar y corazón. Eh... y lo que... y prácticamente todo el trabajo lo hace el pulgar de la mano izquierda, ¿no? Fijaos, entonces estamos aquí. Me lo puedo desplazar a la punta de los dedos. ¿Si? Si os fijáis, está como en toda esta parte. Y la mano derecha por debajo ya coge la baraja. De esta manera. ¿Si? Bien. Y ahora vamos a hacer el cangrejito, ¿no? Con el pulgar va a tocar la baraja, ¿si? Y va a... dependiendo de la presión que haga, va a arrastrar más o menos cartas. ¿Si? Una carta. Puedo hacer dos. ¿Si? Después de tres. Y esto es la mezcla de manos típica, clásica, ¿no? Que deberíamos saber todos al manejar mínimamente las cartas, ¿no? Que yo creo que es una técnica relativamente sencilla. Y ver esta actividad que nos va a servir tanto para hacer magia como para nuestro día a día si queremos jugar a un juego de mesa. Entonces. Eh... posición de edad. Lo colocamos así. Cogemos la baraja por debajo con la mano derecha. Y el pulgar va a ir pelando. Si yo hago más presión aquí y voy pelando con el pulgar, fíjate que voy pelando cartas de una luna. ¿De acuerdo? Esto nos va a ser útil para después. Bien. Siguiente paso. ¿Cómo controlar una carta? ¿De arriba abajo o de abajo arriba? Por ejemplo, yo quiero controlar el 6 de tréboles en la parte de abajo. Pues, ahora como yo sé pelar cartas una a una, pues lo que voy a hacer va a ser apretar un poquito aquí. Y el pulgar solo va a pelar una carta. Y el resto lo mezclo encima. De tal manera que ahora la carta estará abajo. ¿Sí? Repito. Busca arriba. Pelo la primera. Y se mezcla. Así de sencillo. ¿Sí? ¿Que quiero que se mantenga abajo? Pues muy sencillo. En lugar de coger todo el paquete con la mano derecha, lo que hago es hacer una presión en la mano izquierda. Antes de cogerlo. De tal manera que ocurre esto. Y ya me explico encima. ¿Sí? La carta que está abajo se queda abajo. ¿Sí? Y ya que estamos con la temática de subir, bajar o mantener cartas abajo. Imaginaos que yo quiero, por otro juego de magia, subir esta carta que está abajo arriba del todo. Pues hacer así de manera. Ahora, cojo todo el paquete para mezclar en manos con la mano derecha. Y voy mezclando normal, normal, normal. La carta sigue ahí de abajo. Voy mezclando normal, 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 normal. Hasta que casi estoy al final, que voy pegando carta una a una. Hasta que llego al final y me queda la carta de arriba. ¿Vale? Entonces, resumiendo. Carta de, por ejemplo, abajo arriba. El 6 de trabajo. Pues sí, 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 sí. Y cuando estoy casi al final. Una a una. ¿Sí? Y aquí está. Quiero bajarla. Pues pelo una y la he rechado encima. Y se queda la carta por ahí debajo. ¿Qué quiero dejarla ahí? Pues hago la pinzita. ¿Sí? Y con la mano derecha tiro hacia arriba del paquete. Y se hace un sándwich. Una especie de sándwich. ¿De acuerdo? Bien. Una cosa más. Yo antes he dado una carta, ¿no? Elegir una carta. ¿Sí? Me la han puesto aquí y he mezclado encima. Sin embargo, tenía controlada completamente la carta. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace esto? Bien. Imaginaos que cogen el 4 de pica, ¿vale? Pues en lugar de coger todo el paquete, yo he cogido la mitad inferior del paquete. ¿Sí? Exactamente igual. Y esta carta, la primera, la voy a dejar un poquito desplazada hacia mí. ¿Sí? Lo voy a exagerar un poquito. Lo voy a exagerar un poquito, pero debería ser como el punto o algo así. Un poquito menos, incluso. Ya. La práctica te dirá, y te hará ir mejorando este, esto, ¿vale? Para que no lo entendamos, para que lo vayas de casa. Voy a dejar esta separación como esta anterior. Entonces, la primera carta la dejo hacia afuera. Y sigo mezclando arriba. ¿Sí? Pero, esta carta sigue ahí. Por tanto, si yo cortara por este punto, voy a hacerlo. Fíjate que justo detrás está la carta elegida. Y esa es la idea. Entonces, ¿qué es lo que he hecho antes? Pues, han cogido una carta, me han dado la carta, he puesto una carta en yo, en salida interna, ¿sí? Y he mezclado encima. Y ahora lo que he hecho ha sido, con el pulgar, ir por debajo de la carta, cuadrar, ¿sí? Entonces, si yo abro por aquí, fíjate lo que ocurre. Se está generando un hueco entre el paquete superior y el paquete donde está la carta arriba del todo, ¿sí? Pues, simplemente hago así, corto por ese punto y llevo la carta arriba. Lo que hice después fue bajar esta carta abajo del todo. Y después, aquí está la carta elegida, 4 de pica. Y después lo único que hice fue bajar 4 cartas debajo. 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Haciendo de cobertura. Y ahora veremos para qué. Porque antes de continuar, os voy a enseñar otra técnica, que es la carta deslizada o la carta corrida, ¿de acuerdo? Que se puede hacer a una o dos manos. La idea es la siguiente. Esta es la técnica. A recorzones. Y se cambia. Realmente lo que ha pasado es que he dejado las recorzones detrás. Me explico. Cuando ha ido a coger la carta, esta es la acción normal, ¿sí? Esto es lo que se debería ver y es, en realidad. Pero lo que realmente pasa es que con la mano derecha, realmente la baraja está cogida por pulgar e índice. Y estos tres dedos están abrazando la baraja y pueden tirar hacia atrás de la carta. Cuidado de no hacerlo así, porque se vería. Si no, tenemos la mano un poquito hacia el lateral, ¿ok? Algo atrás que sí. ¿Sí? Bien. Entonces, en lugar de coger esta carta que la acabamos desplazando, cogemos la siguiente, ¿sí? Yo os recomiendo que la hagáis siempre a una mano, ¿sí? Que quede mucho más limpio, más bonito, más fácil, ¿no? Si por lo que fuera no saliera, sobre todo al principio, lo que podéis hacer es, al ir a coger la carta, podéis hacer desplazar la carta con el propio corazón y luego sacar la otra. ¿Sí? Entonces, dos formas de hacer esta técnica. Con la mano derecha directamente o, simplemente, al venir, sacar la carta. ¿Sí? Y podemos sacar otras cartas como queramos, sin problema. ¿Vale? Y luego, hablaremos del forzaje del mago. El forzaje del mago es dar a elegir, en este caso, una carta al espectador entre... o una carta o un objeto al espectador entre unos cuantos que tengamos, ¿no? En mi caso, en el vídeo dije que me nombraron un número entre el 1 y el 4. Claro. La idea, ya la palabra entre, está determinando al espectador a que diga el 2 o el 3. ¿Sí? Entonces, imaginaos que esta es la carta que quiero que elijan. Pues si me dicen el 3, pues 1, 2 y 3. Si me dicen el 2, yo contaría por la izquierda. 1 y 2. ¿Sí? Si por un casual me dijera el 1 o el 4, pues digo, pues perfecto, la descartamos. Y de estas 3, ¿no? Imagínate que esta es la carta. Le vamos a hacer preguntas ambigües. Coge 2, ¿no? Imagínate que coge estas 2, pues estas 2 se descartan. ¿Sí? Vamos a poner que esta es la elegida. Que cogen estas 2, digo, perfecto. ¿Cuál pesa más? Esta. Pues esta la descarta. ¿Que te dice que pesa más esta? Pues la ligera la descarta. ¿Sí? Entonces siempre estás determinando la decisión del espectador a favor del mago. ¿Sí? Y yo creo que con esto ya lo tenemos todo. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se hace el juego? Ahora que tenemos todas las técnicas, yo te recomiendo antes de empezar el juego que las practiques bastante para que puedas hacerlas con fluidez, ¿no? Y así practica bien el juego y céntrate en los detalles. Como ya he indicado en algún otro vídeo, la magia no se trata de engañar solamente en el momento en el que estamos haciendo el truco. ¿Sí? El juego de magia. Si no, también tenemos que engañar al espectador después. Porque el espectador puede encontrar soluciones lógicas. Por ejemplo, que una baraja tenga todas las cartas repetidas. Imagínate. O que tenga un orden. Y a pesar de que ese no sea el secreto del truco del juego de magia, si ellos ya han encontrado una solución, ya pierde potencia y ya no es magia. Es un mero truco. ¿Sí? Es simplemente unas instrucciones que se siguen. Entonces, por eso mismo es bueno que enseñe a las cartas y que todas son diferentes y que se pueden mezclar. ¿Sí? De tal manera que cuando el espectador vaya hacia atrás a recordar el truco de magia y los pasos que han sucedido, que lo van a hacer sí o sí porque somos seres racionales, pues no pueden encontrar una solución a este juego, ¿no? A este problema. Vamos a decirlo así. Bien. Entonces, damos una carta. Por ejemplo, esta de aquí. Todo el mundo la ve. ¿Sí? Todo el mundo la enseña. Y fijaos que aquí voy a hacer el control del centro. Voy a ejercitar el corazón. Voy a coger la mitad del paquete, pelo una en salida interna y mezclo el resto. ¿Sí? En fin. Cuando haya terminado de mezclar, con el pulgar voy a levantar la carta que está en InJord, junto con el paquete. Eso es. Y voy a cortar. De tal manera que ahora mismo tengo la carta controlada arriba. ¿Sí? Hasta aquí bien. Pero ahora voy a mezclar un poquito más. De tal manera que voy a llevar la carta primera a bottom, a la parte de abajo. Ahí está. Si quisiera, podría seguir mezclando un poquito manteniendo la carta abajo, haciendo la técnica del sándwich, que la recuerdo que era así. ¿Sí? Muy bien. Y ahora voy a pelar cuatro cartas más. Una, dos, tres y cuatro. Y eso va a ir abajo. De tal manera que ahora mismo la situación es, ha elegido una carta, se ha llevado al centro con una carta en Job, se ha cortado y ha quedado finalmente arriba. La hemos llevado abajo del todo y hemos puesto cuatro cartas debajo. ¿Sí? Que sería tal que así. Una, dos, tres y cuatro y la carta elegida. ¿Sí? Y ahora viene la primera fase de la carta corrida. ¿Tenemos una carta? ¿Esta es tu carta? No, no es mi carta. Perfecto. Y la ponemos normal. ¿Sí? ¿Esta es tu carta? Tampoco. Y la ponemos normal. ¿Esta es tu carta? Tampoco. Y la ponemos normal. Y en la cuarta vamos a hacer la carta corrida. Detrás de esta carta está la carta elegida. ¿Sí? Pero ellos no lo saben. Nosotros estamos enseñando cartas. ¿Sí? Ellos piensan que nos estamos equivocando. ¿Ok? Entonces, cuando viene para acá, al bajar desplazamos la carta y cogemos la siguiente. Tampoco. Ya dejamos la baraja de lado. Incluso si queremos cortar y montar por si alguien coge la baraja y tal. ¿Sí? No es importante. Esto ya queda en segundo plano. Queda completamente descartado. Y esta de aquí ahora mismo es la carta elegida. Y la vamos a colocar la tercera desde arriba. ¿Sí? El resto de cartas da igual. Pero esta tiene que estar en la tercera desde arriba. ¿Vale? Y desde aquí hacemos exactamente lo mismo. Solo que ahora lo vamos a hacer en la primera. ¿Esta era tu carta? No. Perfecto. Hacemos la carta corrida. Y la dejamos aquí en el centro. ¿Sí? Y la siguiente, para no enseñar la misma, la llevamos arriba del todo. ¿Esta es la carta elegida? No. La ponemos a la izquierda y la siguiente subimos. Y estas dos ya, como esta se ha visto ya, las podemos mostrar a la vez para que se pierda un poquito la información. Y las ponemos a los lados. De tal manera que, desde mi punto de vista, he dejado la carta elegida, la tercera es de la derecha o la segunda es de la izquierda. Y ahora, en este momento, es cuando yo pido a un espectador, oye, dime un número entre el 1 y el 4. Y de hecho, digo un número entre el 1 y el 4 y le estamos señalando. Con el subconsciente, con la comunicación no verbal, que coja una de estas dos. ¿Sí? Un número entre 1 y 4. Y fíjate que estoy señalando por aquí. ¿Sí? Lo normal es que me digan o 2 o 3. Si me dicen 2, 1 o 2. Si me dicen 3, 1, 2 y 3. ¿Sí? Todas van a la carta elegida. Que me dicen 1 o 4. Digo, ¿cuál? ¿Esta o esta? Porque se puede cambiar. Siempre que haya un fallo o algo que no esté previsto, lo podemos jugar a nuestro favor. Y tenemos que darle la vuelta para jugar a nuestro favor. Que no dice el 1 o el 4. Dice, pero, esto puede causar confusión. Porque el 1 es esta o esta. Da igual, la vamos a descartar. ¿Sí? Esta, perfecto. Entonces, está dando un poquito más de sensación de libertad al espectador. Y nuestra carta sigue aquí en medio. Podemos cogerlas. ¿Sí? Esta es la carta elegida. Y le podemos decir que coja 2 o toque 2. ¿Sí? Si toca las 2 de los extremos. Ya que sé que nos quedamos con la del centro. Si toca estas o estas, pues pasamos a preguntas ambiguas de, cógelas, cuál pesa más, cuál está más fría, cuál está más caliente. Preguntas. ¿Cuál siente, cuál siente, yo qué sé, más suave, cualquier tontería? ¿Sí? O, por la palma aquí y por aquí, en cual ha sentido algo más extraño, no sabía definirlo, verdad? Etcétera. cosas ambigües, ¿no? En la cual podamos nosotros elegir finalmente las cartas. Y de un paquete, en el cual, de cuatro cartas, que no había estado su carta, de repente, todas las cartas que hemos cogido no son. Y esta, que es la que ellos supuestamente han elegido, la número 3, 2, o la que sea, es la carta elegida. ¡Tarán! Entonces, lo hacemos de nuevo, para ver los pequeños detalles. Hola, mi nombre es Elia Desastre, y bienvenidos. ¿Sí? Voy a hacer un juego de magia con una baraja de cartas, de picas, corazón, tebol diamantes, que por supuesto no hay cartas repetidas, y se puede mezclar. No, aquí no hace falta tener ningún tipo de cosas, de hecho, tú también puedes mezclar, podrías dar la baraja y tal, ¿no? Y ahora que estamos así, vas a coger una carta, la que tú quieras. Incluso puedes cambiarla. Esta de aquí, perfecto. Mírala, enséñala, y yo voy a barajar, y tú la metes cuando quieras. Aquí, perfecto. El espectador mete la carta, que va a ser esta de aquí. Aquí, he dejado la carta bien yo, y sigo mezclando. Pero es que además de mezclar, fíjate que me paro, ¿sí? Además de mezclar, se puede cortar. Pero termina aquí, no, no, se puede seguir mezclando. ¿Sí? Fíjate, todo, que no está bajo nuestro control, realmente, sino estamos todo el rato diciendo que se mezcla, o ¿cómo se llama esto? Se llama mezcla, se puede cortar, ¿sí? Aquí ya he parado a cuatro, y ya está. De esta manera que ya estoy preparado para hacer todo este aliento. Y fíjate, yo creo que, ¿cuántas oportunidades me das? Tres, cuatro, este juego no lo tengo bien preparado. Cuatro, perfecto, cuatro. Es que se llama juego de las cuatro oportunidades. Eso es. Entonces le dice, la primera carta, no, esta no es. La segunda, no, esta tampoco. La tercera, tampoco. Y la cuarta, tampoco. Dice, vaya, ¿estás seguro? Es un poco raro. Dejar la carta elegida, la tercera, desde arriba, le hacemos exactamente igual, para que veamos bien. La primera, para que estés detrás, ¿sí? Y subimos. La segunda, ¿sí? Tercera y cuarta. Esto se queda así. Tercera y cuarta, ¿sí? ¿No está? No, no. Ay, qué raro. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Dime el número entre el dos y el... Entre los siete. Entre el uno y el cuatro. ¿El tres? Dos, tres, tres. Entonces, fíjate que no es la uno, no la cuatro, no la dos, sino la tres. Y esta, no sale tu carta aquí, ¿verdad? ¿Podrías nombrar por primera vez cuál era tu carta? Ese tiene el corazón, ¿me? Perfecto. Ese tiene el corazón. ¡Tarán! Y esta, pues, es un juego muy bonito, muy efectivo, que se puede hacer en muchas situaciones, familiares, en pubs, se entiende muy bien. Tiene técnicas, pero es una técnica básica que es muy aplicable a otro montón de juegos de magia. Yo te animo a que practiques todas y cada una de ellas. Que primero practiques las técnicas, que le den muchas vueltas hasta que te sacan muy finas, que esto se haga muy fluida, tanto subir como bajar cartas, controlarlas, ¿sí? Pelar para llevar cuatro o cinco, las que nosotros queramos, ¿sí? La carta corrida, que si no te sale, recuerda, hazla una mano, ¿sí? Al principio. También podemos hacer una carta al número, por ejemplo. Imagínate que... Un juego, ¿no? Te da una carta, ¿sí? Y tú la controlas. Abajo, ¿no? Sí, bueno, ahora mismo está abajo, pero con una más. ¿Sí? De la manera que dice, mira, voy a... Vamos a contar. Enseñame una tapadera. La carta está detrás. Vamos a decir un número entre el que tú quieras, del cinco al veinte, el trece, por ejemplo, y el número de trece va a estar tu carta. ¿De acuerdo? Dime un número. El dos. Perfecto, el doce. Pues enseñamos, dice, perfecto. Hacemos carta normal y ahora corremos la carta y decimos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Y ahora cogemos la carta y decimos dos. Por primera vez, ¿cuál era tu carta? La reina de diamantes, la reina de diamantes. Y con esa misma técnica tenemos un abanico brutal de juegos, ¿no? Muy bonitos y que se pueden hacer prácticamente en cualquier lugar. No tenemos ángulos, no son técnicas difíciles que se pueden coger para empezar a coger mucha confianza en el mundo de la magia. Así que sin más, quedo completamente a vuestra disposición, como siempre, y simplemente animarte a que sigas andando y descubriendo este maravilloso mundo que es la magia. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Un saludo. Gracias.